¿Cómo se llama Justin Navarro Ariza? Justin Navarro Ariza, él casualmente es el niño genio en ajedrez. Hace nueve años empecé en el ajedrez, cuando vi me encantó, así que quise reforzar y sigo estudiando para, aunque sea, convertirme en un gran maestro, representando al Perú y a Chancay. ¿Tú estudias, como está moviendo tu uniforme, en la institución educativa privada San Marcos? Sí, lo hago, San Marcos. ¿Necesitas la ayuda, no es cierto, para poder viajar junto con tu mamá? Sí, sí necesito una ayuda de cualquiera y le agradezco al presidente, al presidente que diga, al alcalde, me confundí con eso. Entonces, a ver, dirígete a las autoridades o si no, a algunas personas también, que hay muchas aquí en Chancay que colaboran para que ayuden a viajar contigo, con tu mamá, a ese torneo internacional. Sí. A ver, envíale un mensaje a esas personas que te puedan ayudar. Bueno, les pido gracias a las personas que me ayudan, que han intentado reforzar y las que no pueden, no se preocupen, pueden hacerlo también si quieren, pero les agradezco demasiado si quisieron apoyarme, algo, viajar a Costa Rica. Tiene un evento ahora el 13 de diciembre al 19 en Costa Rica y, bueno, aún nos falta, ¿no?, completar el pasaje, requerimos, sí, apoyo para poder juntar. El alcalde nos ha apoyado en el tema de mi hijo, ¿no?, él sí está cubierto en lo que es pasaje y, en mi caso, está faltando, pues, pasaje, hotel y comida. En el caso de mi hijo también está faltando hotel y comida. Vamos a ver, pues, ¿no?, qué podemos hacer y qué tanta ayuda podemos lograr, ¿no?, hasta el día 20 de noviembre, que es la fecha máxima. Ahora, ¿y a cuánto asciende, más o menos, el presupuesto para usted? Unos 3 mil dólares en total. Son varios días que tiene que estar. Sí, del 13 al 19 de diciembre. Sí, así es. ¿Alguna invocación, quizás, a aquellas empresas o personas que puedan colaborar con usted? Sí, bueno, yo estoy ahora, no creas de brazos cruzados, estoy tratando yo de ver actividades como apoyadas, rifas, bingos, picaronales, pero en realidad no es suficiente, ¿no?, estoy contra el tiempo ya y aún me falta completar. Son 2 mil dólares menos que, todavía me falta. Entonces, si pudiera alguna institución, alguna entidad, de repente, apoyar a mi hijo, yo sé que él es una persona bastante responsable y va a rendir, va a aprovechar este momento. No vamos a pasear, como se dice, no, tenemos que ir a demostrar. Y es por eso que hemos elegido el torneo a Costa Rica, que es el que más se ajusta a su edad. No, 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 no Gracias por ver el video.